Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes y por supuesto hay una parte muy grande y creciente que no se paga porque se va de fiado. Pero ese es otro problema y otra historia de la que no vamos a hablar hoy. Porque tenemos un evento para mí especial, inusual, uno de los personajes que yo admiro y que escucho y que aprendo de él y sus invitados. Y yo soy yo y mis invitados, de manera que ahí hay un efecto de espejo, que es don Randall Rivera, quien es el director de noticias o de información, o como se diga correctamente, en un sistema importantísimo de noticias de este país. Yo cuando era niño escuchaba Radio Monumental y las otras miembros de ese grupo, Almatica, creo que se llamaba una de ellas. Pero no vinimos a hablar de Almatica ni de ninguna otra cosa, sino un poco que don Randall nos cuente cómo se volvió un joven cartaginese, imagino, con muchas ilusiones y con muchas cosas, se volvió una figura nacional y como alguna vez reciente lo escuché, usted no se va a postular para ningún puesto, pero evidentemente es una palabra importante y además usted no solo lo acompañan diariamente mucha gente, sino que con todo respeto usted ha sido muy exitoso. Cuéntenos cómo ese niño cartaginés se volvió Randall Rivera. Gracias, don Juan Rafael. Y buenas noches. Bueno, yo cuando iba a entrar a la UCR, no, antes, digamos, cuando tenía 16 años, se saben, en décimo año del colegio, realmente quería estudiar Derecho. Esa era mi debilidad desde que salí de sexto grado hasta décimo año. Perdón, y los que lo escuchamos sabemos que usted cogía de esa parte. Sí, 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 es mi pasión, indudable. Creo que eso se ve influenciado porque cuando era chiquitillo veía una serie de televisión con mi mamá que era muy famosa, se llamaba Matlock y yo quería ser como Matlock. Pero yo no sé por qué entre los 15 y los 17 años empecé a escuchar mucha radio y a leer mucho, a mí me gusta mucho leer. Y entonces creo que me tocó ser joven en una década que era muy intensa desde el punto de vista noticioso en Costa Rica y en el mundo. Justamente cuando yo empecé a leer fue la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética se convirtió en Rusia, había cambios importantísimos en lo político costalicense y entonces entré a la U, bueno, perdón, en quinto año, dije yo, mira, también me encanta contar historias. Pero además soy como, me encanta ser el testigo en primera línea de lo que pasa. Y eso contárselo a la gente y esa siempre fue mi debilidad. Entonces cuando vine a hacer el examen de admisión de la U, me quedé pensando, ¿qué pongo de primero y qué pongo de segundo? Y entonces me convencí ahí, puse de primero comunicación y de segundo derecho. Con la ventaja de que, bueno, gané el examen de admisión, podía estudiar cualquiera de las dos y yo dije, no, voy a irme por comunicación. Entré a comunicación a los 18 años y realmente desde que empezó, la primera vez que vine a clases a la U fue con don Mario Celedón. Y el primer curso se llamaba teorías de la comunicación. Y entré y dijo, ¿alguien sabe qué es semiótica? Y yo decía, por Dios, ¿a dónde me metí? Pero después conforme fui aprendiendo esas cosas, realmente yo dije, no, yo encontré mi pasión. Y entonces esa pasión de contar historias que se cuentan en muchas plataformas, las puedes escribir, las puedes hablar, las puedes hacer en video. Realmente la radio, yo siempre escuché mucha radio contenido y eso me generaba, digamos, una sensibilidad particular. Cuando estaba en la U, en segundo año, terminando el segundo año, encontré en una pizarra de la universidad que en Radio Reloj, que ya hoy no hiciste, estaban buscando colaboradores. Y entonces yo llamé con la suerte de que fui un día y al día siguiente me dijeron, ¿quieres cubrir unas vacaciones por tres meses? Fui cubrir unas vacaciones por tres meses, fue mi primera experiencia periodística. Como tal, salí de ahí y fue cuando Monumental compró el Grupo Reloj y entonces un colega también de la UCR, Mario Alfaro, renunció a la radio y entonces me llamaron y me dijeron, ¿usted está listo para empezar? Y el 28 de agosto de 2004 llegué y empecé a trabajar formalmente el 1 de septiembre de 2004. Y realmente me sentía en mi charco. Yo cuando entré a la radio la primera vez y veía a la gente que yo había escuchado, realmente me impresionó mucho. Y entonces desde un primer momento yo le puse muchísimo empeño en lo que yo quería, que era ser testigo de las cosas, contar las cosas como eran, y tenía ganas de hacer un periodismo menos tímido. Yo siempre pensé que al periodista normalmente se le invisibiliza de la información. Y digo se le invisibiliza porque es casi un fraude a la audiencia de presumir de que yo no existo, de que yo que estoy contando la historia no existo, de que yo que soy quien ordeno la narración que le voy a contar, quien pone, decide cuáles elementos incluir en una historia. Entonces me pareció que era casi un fraude. Yo dije, ¿por qué no transparentamos nosotros que existimos? Y podemos hablar en primera persona a veces y podemos a veces equivocarnos y a veces podemos expresar ciertamente alguna interpretación de la información. Así fue, bueno, a los dos años de trabajar ahí. Déjeme decirle un par de cosas, don Randall. Una es, como usted lo acaba de contar, usted como profesional es del siglo XXI, de manera que no solo usted es joven como se le ve, sino que realmente siglo XXI. Y la segunda es que le tocó la conjunción entre los medios digitales. Si usted hubiera hecho radio, la radio que escuchaba yo cuando era niño, todas estas cosas que está diciendo hubieran sido muy difíciles. Es cierto, y tengo tremenda suerte en eso. Yo siempre he pensado que si yo hubiera nacido unos cinco años después, no me hubiera acoplado también, digamos, al concepto original de la radio, porque yo oía radio chiquitillo y entendía, digamos, lo que era la radio en los ochentas, por ejemplo, y en los noventas. Pero si yo hubiera entrado antes, no me hubiera acoplado también a las tecnologías. Entonces creo que la vida me dio la oportunidad de llegar justamente en la conjunción de esas cosas, donde la radio empezaba a ser mucho más que el aparato, porque la radio es producir sonido, no es un aparato. O sea, no importa si yo transmito por internet, transmito por FM, transmito por onda corta, como se transmitía antes, la magia de la radio es esa. Y entonces yo muchas veces he reflexionado por qué la radio sigue siendo exitosa hoy. Además, creo que ahorita es más exitosa que hace unos diez años. Y es porque a la gente le encanta que le cuenten historias, y la radio sigue contando historias y transmitiendo sensaciones. Y entonces la radio se crea, después viene la televisión y la gente dice, la radio va a desaparecer, bueno, no desapareció. Después se creó internet y tampoco desapareció. Nosotros vamos a desaparecer levemente. Unos minutos. Sí, pero nos van a indicar cuándo regresamos. Continuamos, amigas y amigos de Canal UCR, con este privilegio de tener aquí a don Randall Rivera. Y don Randall Rivera nos contaba de que la radio debe desaparecer y no ha desaparecido. Y yo la sigo escuchando, tanto él como cuando voy a mi México querido, escucho Radio Educación y Radio Unán y etcétera. Sí, pero es que ciertamente era previsible que la radio desapareciera. Digamos, desde un punto de vista muy lógico, la radio era sonido en un primer instante. Después aparece un medio que confluye sonido y video, la televisión. Entonces usted dice, bueno, va a desaparecer la radio. No desaparece. Después confluye internet que te da audio, te da sonido, pero también te da la oportunidad de participar inmediatamente y resulta que la radio tampoco desaparece. ¿Y por qué no desaparece? Porque la gente está acostumbrada a que le hablen al oído. Y yo, dichosamente, tengo esa ventaja y realmente esa dicha, todos los días le hablo al oído a alguien. Y eso genera un enlace personal muy diferente a escribir o muy diferente a estar, digamos, detrás de la barrera imaginaria que genera una cámara. Yo realmente le hablo al oído a la gente y seguimos contándole historias. Historias que, por cierto, durante un momento en Costa Rica, creo que producto de cómo nacieron las noticias en radio en Costa Rica, las noticias en radio en Costa Rica nacieron en el 40, porque a alguien se le ocurrió leer el periódico en radio. Y todos los modelos que empezaron a seguir a partir de ese momento era exactamente el mismo. La noticia leída, pero en el resto de América Latina no era así. En el resto de América Latina, en Colombia, en México, por ejemplo, en Chile y en Uruguay y en Argentina en particular, resulta que la radio era más cercana y se permitía algunas licencias que yo en lo personal, cuando llegué a ser director hace cinco años, dije, ¿por qué no volvemos otra vez a esa radio latinoamericana que es más cercana a la gente? Y dejamos de presumir de leer el periódico en radio. Y al principio existía alguna resistencia. Tengo una anécdota que me pareció muy interesante. Hace unos tres años entré a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, me topeó una profesora, cuyo nombre no voy a decir hoy, y me dijo, Randall, ¿quién pone música en un noticiero? Entonces le dije, ¿yo? Y me dice, a mí no me gusta. Le digo, ¿y cómo sabe que pongo música en un noticiero? Todos los días lo oigo, pero no me gusta para nada. Fue lo que me dijo. Después me la topeé hace poco y me dijo, mira, ya me caló, ya entendí el concepto. Bueno, había un proceso de aprendizaje de la audiencia porque estábamos rompiendo algo que durante 50 años había hecho igual. Pero realmente hoy creo que se siente muchísimo más cercano que haya música, que no desaparezcamos los locutores, que seamos los mismos periodistas los que damos las noticias y no los locutores, que era lo que pasaba antes. No tenían idea de lo que estaban diciendo. Hablaban precioso. Pero no tenían idea de lo que estaban diciendo. No, y además ustedes interactúan. Posiblemente es cierta la diferencia de usted y algunos de sus compañeros y compañeras de los gustos de la música. Y entonces se les oye a ustedes discutiendo sobre eso y eso le da una vivencia. Si al señor en la guerra de no sé a dónde lo mataron, bueno, sí, o sí hay un problema. Bueno, sí, pero están estos señores, esta gente de carne y hueso discutiendo sobre los gustos. Entonces eso le da una... Eso lo humaniza. Eso. Porque además la música es sensacional. No importa cuál música sea. Hace poco en Suiza hicieron un estudio, hace un año más o menos, de que las personas con Alzheimer siempre recordaban su tonada favorita. Porque la música se ubica en otra zona del cerebro que tiene que ver con la sensibilidad y no necesariamente con la memoria. Y entonces, yo no sé si a usted le pasa, pero a uno no se le olvidan las letras de las canciones. No las memoriza el propio, las memoriza automáticamente y nunca más se le olvidan. Están alojadas en otro lugar que, digamos, si fuéramos muy románticos, diríamos que está alojado en el corazón. Bueno, la música sigue siendo cercana y eso humaniza todavía más las noticias, que a veces son malas, la mayoría de las veces son malas, porque es lo que rompe la realidad, pero que no tienen por qué ser contadas aburridas. Y creo que habíamos caído en el estilo en Costa Rica de que la regla era contar aburridas las noticias. Sí, yo recuerdo, yo estaba escuchando radio el 19 de septiembre de 1985, estaba escuchando radio de educación y en eso vino el gran terremoto, el mega terremoto de México y seguimos escuchando radio. Y hubo interacciones, hubo la noticia de lo que estaba ocurriendo, pero Emilio Vergeñi, en paz descanse, que era el locutor que hablaba, no ese día, y no recuerdo exactamente lo que hizo, porque el terremoto fue el 10% del departamento donde yo vivía se perdió, hubo que reponerlo, y a mí me fue muy bien. Pero lo que quiero decir es, teníamos a alguien ahí que estaba interactuando con nosotros. Bueno, vea que curioso acordarse del terremoto del 85 de México. Cuando uno agarra un modelo de radio, hace 10 años de noticiero, realmente a mí lo que me decían era, en una hora de radio caben 36 notas, listo. Esa era la receta, echabas 36 notas en una bolsa y listo. Cuando uno salía a la calle y le preguntaba a la gente, ¿de cuál nota te acordás que pasamos hoy? Nadie se acordaba las 36, ni siquiera yo me acordaba las 36. 5, lo que se acordaban era de que alguien se equivocó en un momento o de que sonó un timbre. Entonces, lo que logramos haciéndolo más humanizado es que el comentario que damos fuera de guión, de decirle a ustedes, vea, siéntese, porque hay una noticia importante, y tóquese la bolsa porque esa chispa hace que la gente efectivamente se sienta informada, pero no de manera forzada, sino casi de manera natural. Como que alguien le está contando algo, una historia de que sube la gasolina. Me parece que parte de eso, y para empezar usted, llegó a un medio muy conocido, pero me parece que ha crecido con eso y el éxito de ese nuevo modelo ha hecho que esa profesora, que no le gusta la música, por lo menos al principio, le siguió escuchando, y eso es éxito, y eso es comunicación. Y eso es lo que permitió en algún momento, hace cuatro años, abrir un programa nuevo, Matices. De Matices hablaremos en el último segmento, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con Don Randall, aprendiendo de él y pellizcándonos de esta circunstancia tan especial, y precisamente no podíamos sino llegar a Matices. ¿Por qué se inventó Matices? ¿Por qué Matices convoca a tanta gente? ¿Por qué? Perdón que le diga eso, pero yo tengo la impresión de que usted tiene unos maestros de lujo que son sus invitados. Sí, bueno, yo soy el más dichoso de hacer Matices, realmente, porque a mí la gente en la calle me dice, mira, ¿cómo aprendo de Matices? Y yo le digo, el que más aprende soy yo, realmente tengo una clase los lunes, una clase los martes, una clase los miércoles, pero además para preparar la entrevista ahí tengo que estudiar, y tengo que estudiar en medio de la coyuntura diaria del noticiero, y entonces normalmente dedico una hora, hora y media de la mañana a estudiar el tema de la entrevista de la tarde, y yo dichosamente tengo muy buena memoria, y entonces me pega muy rápido, y eso es una enorme ventaja para mí. Empezó casi de suerte. Nosotros en Monumental hicimos, que fue un reto importante, el debate presidencial de 2014. Monumental nunca había hecho debate presidencial. Entonces hicimos el debate presidencial, vimos que tuvo muchísimo éxito, y entonces la gerencia general de la radio me dijo, mira, se abrió un espacio de hora y media en la tarde, y pareciera que a la gente le está gustando el tema en profundidad, ¿quieres agarrarlo a ver cómo sale? Y yo lo agarré, a ver cómo salía. Y entonces tiene un horario que no es muy de radio, las dos de la tarde no es nada de radio, sin embargo empezó a forjarse como un programa que tenía una identidad propia en el sentido de que te permite, yo creo que tiene la duración exacta, te permite profundizar mucho sin sonar aburrido. Pero entonces ahí el reto era mío, como entrevistador. El reto era, primero, que no fuera una entrevista aburrida, pero segundo, que yo tuviera la ventaja de preguntar cualquier cosa que tuviera que preguntar, bien preguntado. Bien preguntado, me refiero que nadie sienta que me le fui a los tobillos gratuitamente, solo que le pregunté lo que tenía que preguntarle, y yo creo que esa es la ventaja de Matiz, o sea, realmente, y a veces me cuesta, yo soy muy, realmente yo soy muy tímido, y eso a veces me cuesta mucho, pero yo esa hora y media me convierto y pregunto lo que te voy a preguntar, a una persona que tal vez conozco desde hace muchísimos años, me pasó el jueves pasado con Fernando Cruz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien conozco desde hace años, porque yo cubrí la Corte Suprema de Justicia, porque ha sido mi fuente durante muchísimos años, bueno, me tocó hacer un par de preguntas duras, porque creo que era lo que la audiencia esperaba de mí en ese programa. Qué interesante, y además, de alguna forma, yo no sé dónde obtiene usted más satisfacción, a los economistas explicamos la demanda, la oferta no la me voy a meter con ella, pero explicamos la demanda, y nos parece muy importante, porque es la forma en que la gente se satisface, con servicios, con bienes, con lo que fuera, y, pero también ahí, yo últimamente he estado metido en la economía de la felicidad, y entonces ese tema de cómo Randall Rivera obtiene más satisfacción, ¿con el noticiero o con Matices? No sé, yo tengo dos hijos, sería igual que ponerme a escoger sobre alguno de los dos, pero es diferente, el noticiero está marcado por la absoluta actualidad, eso impide que yo hoy, a esta hora, sepa que vamos a sacar mañana el noticiero, y eso es una prueba muy dinámica y muy llena de adrenalina. Matices es diferente, porque yo creo que tenemos que tener buen tino en escoger quién es el entrevistado del día siguiente, pero además la preparación de la entrevista es realmente muy retadora, sobre todo porque cuando la preparamos tenemos que pensar, no en que yo hago un programa para mí, o sea, la finalidad de Matices no es que me guste a mí, la finalidad de Matices es que le guste a la gente, entonces hace unos meses llegó un señor de la Organización Panamericana de la Salud a hablar sobre la resistencia a los antibióticos, cuando yo lo recibí en la recepción de la radio me dijo, dígame una cosa, ¿cuánto dura la entrevista? Entonces le dije, hora y 25 minutos, entonces me dijo, vamos a hablar hora y 25 minutos de la resistencia a los antibióticos, y le dije, espérense, vamos a ver cómo lo hacemos, bueno, resulta que los primeros 40 minutos lo que dedicamos fue abrir la línea de preguntarle a la gente, que nosotros tenemos muy buena interacción con la gente, en redes sociales y por teléfono, que eran las medicinas que siempre le daban en la caja, entonces hicimos una lista, todo el mundo llamaba a decir, crema de rosas, todo el mundo, acetaminofén, todo el mundo, y cefalexina, todo el mundo, bueno, las cefalexinas son antibióticos, entonces al final de los 40 minutos, la gran conclusión era, ¿cuántas cefalexinas ha tomado usted en la vida? No sé, una enorme cantidad, bueno, usted sabe que cada vez que usted se toma una cefalexina, se está haciendo más resistente, y eso nos generó un gancho, que al final de la entrevista, el señor de la organización Panamericana me dijo, logramos hablar ahora 25 minutos de esto, claro que logramos hablar ahora, de todo se puede hablar ahora 25 minutos, pero la idea es acercarlo, yo soy un convencido de esto, es acercarlo a la gente, todo afecta a la vida, todo afecta a la vida, la inflación afecta a la vida, desde la economía, pero también la política afecta a la vida, y los temas internacionales, el asesinato del periodista saudí, en Turquía, toca a las fibras más sensibles, y nos permite pensar que eso está pasando aquí nomás, todo afecta, la idea y el gancho es, demostrar a la gente que eso, que le estoy contando, realmente le afecta a la vida. ¿Alguna experiencia, y nos deben quedarnos dos o tres minutos, de tantas, porque yo hago una por semana, y usted hace cinco por semana, y además la mía es de media hora, pero bueno, no estamos hablando de mí, sino algunos matices, que usted los recuerda con cariño, o como usted lo quiera recordar. Hay varios, hay uno que yo hice con algunos indígenas noves, que yo por supuesto sabía que iban a entrevista, pero cuando conocí la realidad, a viva voz de ellos, me tocó, de hecho es uno de los pocos donde me ha salido una lágrima, alguna que otra vez, y después entrevisté a un misionero español, que estaba en África, atendiendo la ébola, y lo que me estaba contando, yo lo contacté porque lo vi en el diario El País, y vi que hablaba español, y me servía de que hablara español, entonces lo contacté, pero realmente, cuando yo lo empiezo a entrevistar, él me dice que trabajó en quien Costa Rica, en la ciudad de los niños en Cartago, y entonces realmente hicimos clic muy rápido, pero la historia que el señor nos está contando, respecto a cómo la gente tenía que ir a buscar diamantes a las minas, bajo el riesgo, el ébola que estaba afectando África en ese momento, me impresionó mucho, eso positivamente, y complicados, tengo un par, el par es este año, curiosamente, uno fue con la directora de una investigación de la Universidad Nacional, habían hecho una encuesta, y yo iba al programa listo para explorar la encuesta, pero cuando yo estoy en medio del programa, yo me doy cuenta que hay un error en la encuesta, entonces a mí me empieza a sonar raro, una de las cosas que me estaba diciendo, yo decía, no, pero es que no me llega, cuando yo me doy cuenta en vivo, de que hay un error en la encuesta, y entonces la encaro, respecto a quien dio la orden de publicar ese error, realmente ahí pasó muchas cosas, la señora no se fue de milagro, pero sí se afectó mucho, y la otra fue con José María Figueres, en una entrevista, siendo candidato a presidencial, se enojó, yo, yo lo estimo mucho, y le mando, si nos ven, un abrazo, lo senté muy largo mío, porque él tiene, la maña de tocar, entonces lo senté largo, pero no pudiera, ni siquiera agarrarme el brazo, y entonces, recuerdo que me dijo esta frase, en Costa Rica, quieren que el papa, o un santo, baje, a ser presidente, entonces yo le dije, usted no es un santo, y entonces me dijo, usted tampoco, y entonces yo le dije, sí, pero yo no quiero ser presidente, en ese intercambio, eso fue muy tenso, además venía una pausa comercial, y yo decía, se va a levantar, y se va a ir, eso generó, que se fuera un poco serio, pero se quedó hasta el final del programa. Pues nosotros nos tenemos que ir, y yo me voy encantado, y yo también, y a las amigas, amigos los invitamos, a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, nos acompañen, y quédense con este canal, que se hace con los impuestos, que pagan ustedes. ¡Gracias!